El mole, el mole está muy sabroso, ya lo probamos, ya lo probamos, que bueno, que bueno, pues seguimos aquí en la famosa, concurridísima, la Azcala Expo 2009, y aquí estamos, yo estoy atragantándome de todo, aquí, que es, que es, cuénteme, que es esto, usted, cual es el nombre de usted, perdón? Yo soy Esther, y estoy representando a la marca Xochicuali, la cual son frutas deshidratadas, 100% naturales, frutas y hortalizas. ¿Y usted es productora? No, somos, este, las personas que procesan frutos. ¿Lo representan? Ah, bien. ¿Usted procesa el producto? Así es, este, está el proceso productivo, que es desde recibir la mercancía, seleccionarla, lavarla, y empezarla a rebanar, para después llevarla a lo que es, este, el área de secado. Ajá. Y ahí se seca también en aire caliente, a temperatura requerida, y después se pasa a lo que es, este, ya el empaque, ¿no? Ah, muy bien. Del producto. ¿Y qué ventajas tiene, cuénteme, cuénteme, qué ventajas tiene el producto deshidratado? ¿Cómo, cómo podríamos decir que, qué, qué ventajas tiene? Bueno, es 100% natural. Ajá. Por lo tanto, al momento de deshidratarse, conserva lo que es su textura y su sabor. No requiere ningún tipo de adicionar de azúcares o algún otro producto. ¿O conservadores tiene? No, no tiene, es totalmente natural. Y se convierte en fibra. Al sacarle el agua, se convierte en fibra y eso nos ayuda a lo que es la digestión. Ah, mire, eso es interesante. Oiga, ¿y qué productos tiene? Cuénteme. Mire, tenemos lo que es la variedad de ponche, que es para hacerlo, este, como el tradicional ponche navideño. Ajá. Este se le va, este le rinde 5 litros de agua. Ajá, muy bien. La ventaja es que nada más se vacía, se deja hervir por 5 minutos, se pone azúcar a su gusto y ya está su ponche. Órale, qué rico. ¿Y qué más? Tenemos mango enchilado. Órale. Tenemos lo que es la piña. Ándele, para que los chamacos no coman cochinadas en la calle. Así es. La pitahaya. Ajá. Tenemos también lo que son los platanitos. Ay, qué sabrosos. ¿Doraditos? Doraditos. Ándele. Tenemos manzana, manzana enchilada. Ajá, muy bien. Y también tenemos manzana natural. Manzana natural, muy bien. Sí. Y tenemos esto que se llama variedad de cóctel. Variedad de cóctel. Con este podemos hacer té, lo podemos comer con yogur, con miel, se lo podemos poner a nuestras ensaladas. Ale. Lo podemos tener como botán en nuestra bolsa. O sea que me imagino que a la hora de ponerlo con un platito, por ejemplo, de cereal, con un poco de leche empieza a inflarse porque empieza a hidratarse. Así es. Se rehidrata nuevamente y se vuelve a consumir como fruta natural. Oye, ¿qué cuesta cada bolsita de esas? Mire, en lo que es el cóctel y el poncho está a 30 pesos. Ajá. La pitahaya la tenemos en 25. Ajá. Lo que es las manzanas, el mango y la piña lo tenemos en 20. Y los platanitos en 15. Se me hace que usted está fuera de mercado porque ¿cuánto cuestan unas papitas sabritas? A ver. Ajá, pero ¿qué le nutre la papita? ¿Y en qué le ayudan las papitas? Yo no estoy preguntando. ¿Se pueden tomar como golosina? Nada más no me regañen. Pero que además le alimentan. Digo, de unas papitas a una fruta, mil veces las frutas. Sí. Pues sí, sí, claro, pero los chamacos no lo saben y para metérselos en la cabeza. Esto me parece que es sabroso. Bueno, ¿y qué propiedades alimenticias tiene la pitahaya, por ejemplo? Es 100% natural. Ajá. Entonces, es como si se comiera una fruta natural. Pero, ¿qué propiedades tiene, mija? ¿engordo, adelgazo, estoy más listo, crezco? Al ser deshidratada y convertirse en fibra nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a controlar el colesterol. Yo quisiera que usted me dijera, si es posible, en unos 30 segundos porque ya se le acabó el tiempo, ¿qué propiedad tiene la fruta? La fruta nos nutre, nos ayuda. Ajá, pero no tiene vitaminas, minerales. Sí. Pero usted no sabe cuáles son. No. Bien, ok. Bueno, mucho gusto. Y bueno, una última pregunta, ¿exporta o no exporta? Sí. ¿Ah, ya está exportando a dónde? Estamos exportando. Ahorita están a Canadá. ¿Usted mandó ya mercancía para allá o vienen y se la compran? Cuénteme. No, es mandar. Ya es mandar directamente. ¿Vinieron de Canadá a comprarle o ustedes fueron a Canadá? No, se contactó a una persona que vive allá, un mexicano que vive allá. Ah, muy bien. Está distribuyendo en Canadá. Que se pongan a hacer algo los mexicanos, que ya ve que son re flojos. Así es. La agradezco mucho. Oiga, ya no me acuerdo su nombre otra vez. Me llamo Esther. ¿Tiene página web? Eh, no. ¿Algún correo electrónico? Sí, sí, no tenemos. ¿Cuál es? Ahorita es el único. Dígamelo, dígamelo. Dígamelo para no, ni pierda tiempo porque es tiempo de video. Sí, ¿verdad? Ajá. Es sochi.arroba.hotmail.com Ok. Muchas gracias. A usted.